La vida de la vida Ni rencor, ni revancha, ni venganza, nada Sí convicción de que el camino que tenemos que hacer Tiene que ser exigente a lo que es memoria, verdad y justicia Festejo la democracia, que es la más larga de nuestra historia Esta democracia tiene que ser para siempre Hay que sostenerla a ultranza Pero el horror que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país Que está excediendo los límites de tolerancia Nosotros hablamos mucho con la juventud para que no bajen los brazos Tenemos una juventud muy movilizada y maravillosa Y les pedimos movilización permanente sin violencia Peleando, como decíamos, sin perder la ternura Sin perder el respeto Pero siendo, como decís vos, Estela, implacables Y no permitiendo más las injusticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!